audífonos auriculares de gama alta de gama medio de gama de entrada de dónde sacaron eso en este vídeo te explico que eso es una verdadera mentira a continuación hola cómo estás bienvenido a tu canal vivir digital mi nombre es royce en el vídeo que realicé de por qué los audiófilos odian a vos se ha armado una discusión realmente muy interesante mucho intercambio de puntos de vista uno de los que me llamó mucho la atención y que realmente genera discusión increíble es que hay una persona que hablaba de que había auriculares audífonos de gama alta de gama media y de gama de entrada desafortunadamente esta persona borró su comentario se fueron todos los comentarios porque te lo quería mostrar pero eso de veras me llamó mucho la atención y hubo gente que realmente se hasta se enojó de hablar de este tema pues bueno yo te voy a dar las razones de por qué para mí es una verdadera falacia mentira absurdo y ningún sinsentido hablar de gamas en los auriculares cuando hablamos de equipo de audio hay tres categorías que ya se han estandarizado desde hace décadas estas terminologías normalmente se utilizan en inglés la primera categoría es lo que se le conoce como mainstream que es lo que nosotros en español conocemos como el mercado convencional o de consumo estas son las marcas que conoce perfectamente bien porque se anuncian por todos lados normalmente se venden en cadenas de retail en tiendas de autoservicio en línea por todos lados son marcas que tú ubicas ya perfectamente bien y la peculiaridad que tienes que van dirigidas a la masa es decir al ventas al por mayor después tenemos otro segmento que es el segmento del audio profesional y ese equipo de sonido que está diseñado específicamente para la gente que se dedica a vivir o a trabajar del audio como por ejemplo ingenieros de sonido djs etcétera y la última categoría es lo que conocemos como mundo high-end que es normalmente donde estamos involucrados los audiófilos que se considera en español como de alta gama y lo primero que tenemos que entender y definir qué es el equipo de audio high-end y para esto me voy a apoyar en dos vídeos el primero es de un canal muy importante en españa cuyo nombre es lyric audio elite en este vídeo te vas a encontrar la opinión de un verdadero experto audiófilo de muchos años que es muy reconocido en donde nos da las características que debe tener un equipo para considerarlo high-end y yo te las nombro rápidamente porque hay que darle honor a quien honor merece por favor va a ver ese vídeo estos equipos deben de tener 1 gran atención al cliente 2 excelente soporte técnico 3 que los productos que se fabrican sean muy fiables 4 que sea un producto que pueda tener cierta longevidad o duración de uso 5 que sea de una marca reconocida y hay otro vídeo que también te voy a dejar en la caja de descripción que es del canal oleacontrols que nos define perfectamente bien lo que es high-end en equipo de audio y en ambos vídeos se menciona lo que te va a rectificar en este momento desde hace mucho tiempo y tenlo bien presente que el precio ya no es un factor para que el equipo de audio sea considerado high-end el precio no determina ninguna gama porque las gamas no existen recuerda que el equipo de audio se divide solamente en mainstream o convencional y en high-end que es alta gama más claro no existe la gama de entrada ni la gama media lo único que hay es la gama alta en general en equipo de audio es decir los audífonos auriculares no son teléfonos móviles o celulares creo que en general todos comprendemos que un teléfono celular si lo podemos declarar como de gama alta media o de entrada con base en las características técnicas que este equipo tiene es decir si tiene el procesador más reciente más poderoso si tiene la pantalla con tecnología más reciente que acaba de salir que tiene una cantidad de refresco más alta una mayor calidez en la imagen si tiene algunas otras características técnicas que son de muy reciente lanzamiento la tecnología que se incluye en los drivers altavoces o parlantes que vienen de todo este tipo de audífonos son tecnologías ya muy conocidas de hace algún tiempo lo único que han estado intentando probar es diferentes materiales pero inclusive en los auriculares tipo in ir que son los que llevan un como acelerado proceso de desarrollo puedes encontrarte exactamente la misma tecnología por ejemplo de la marca nose o sonio con exactamente los mismos modelos de drivers en auriculares que van desde los 40 dólares hasta auriculares que pasen de los mil dólares en precio cuál es la diferencia entonces utilizan los mismos tipos de drivers y las mismas marcas y los mismos modelos pues básicamente el tuning el afinado la construcción de la carcasa etcétera es ahí en donde si puedes hablar de equipos de audio auriculares inclusive que pueden pertenecer a un high-end pero de ninguna forma mezclar o creer que existe gama media o gama de entrada simplemente no existe es un absurdo voy a utilizar una palabra que conocemos básicamente en todo latinoamérica si te encuentras a alguien que te hable de esto básicamente lo que está queriendo es mamonear te presumir te enseñar te auriculares de precios caros entonces no les creas absolutamente nada las gamas en audífonos auriculares no existe tenemos que aprender los que escuchamos música con audífonos auriculares que el precio no es un determinante de absolutamente nada eso hace mucho que ya fue desechado en el mundo high-end del audio de sala entonces no caigamos y comentamos los mismos errores por favor y si no sabías que algunos audiófilos odian a voce aquí te dejo el vídeo para que sepas porque cuídate mucho recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital bye